vamos a ver cómo importamos sonidos desde el tono central de voz en nuestra pedalera gt1 nos vamos aquí y podemos elegir por estilos por ejemplo nos vamos a country nos sale ahí uno le damos y ya de entrada no suena este por ejemplo es más limpio veis típico sonido nos ha gustado con lo cual nos vamos aquí abajo en el desplegable y le ponemos haz y lo que hace es meternos en la librería no en la pedalera en la librería vamos aquí a librería y nos habrá cargado todos los sonidos esos de esa serie veis aquí lo tenemos aquí classic country que era el sonido limpio con ese slapback eco qué nos gusta pues es tan fácil como ir a cualquier esta de la izquierda es nuestra nuestra pedalera vamos por ejemplo a ponerlo en el 84 lo cogemos con la mano y lo ponemos ahí y ya inmediatamente lo tenemos en nuestra pedalera con el nombre y todo exactamente igual vale voy a estar si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir a nuestro canal de adiós